Piensas en las cosas que a ti te gustan más Y se hacen realidad Hay un lugar muy especial Donde siempre vas a disfrutar Ser siempre como quieres ser En Little Spade Shop lo vas a hacer Ser siempre como quieres ser En Little Spade Shop lo vas a hacer Little Spade Shop Voy a contarte algunas cosas Solo obsérvame, mírame, siéntate y pon atención Me llamo, soy Trent Y para todos soy la canestella Yo trato y represento aquí Yeah, 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 yeah Ah, hola, ah, soy Pepper Clark De hecho soy una estrella también, sí Ah, de hecho, más bien una comediante Pepper, mi amiga, es Que te cuente chistes pues Como una comediante es Y si felices a lo verás Sube tu nariz y un raro lo percibirás Creo que está un hijo de nuevo ¿Qué es hijo de nuevo? Oigan, no estoy presente, ¿eh? Él es Fini Terrio, ¿quién va allá? Podría decir que ya terminó Pero sé que va a bailar más Pero no importa Grande su corazón No es lo mejor, pero amigo es Somos Little Ann Inca Mark, una gran artista Habla súper rápido pero ella es muy lista Ella hizo ésta, ella hizo aquella Desapareció, hay alguien que sepa dónde está ¡Uy! ¡Qué brillante collar! ¿Puedo tenerlo? ¡Puedo, puedo, puedo! Ahm... No de nuevo. Una gran mangosta, él es un mil. Él dice que es un mago, pero es equivocado. Y triste siempre está, se queja más y más. No importa, pues nuestro amigo es... ¡Aww, Beanie! ¡Ups, lo siento, Penny Link! Soy, tal vez la canción deba terminar pronto, estamos haciendo un caos aquí. Pues quiere todo bien, Penny Link, ¿qué tal estás? Creo que ya son todos, ¿qué es lo que digas? ¡Uy! 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 Eres tú! Y serás mejor amiga, eso será! ¡Muy cool para ser real! Si nuestra amiga eres veras Que yo seré tu amiga voy a ser Seremos tres tu amiga voy a ser Sé amiga y sé por siempre nuestra amiga serás tu por siempre Sé amiga y sé por siempre nuestra amiga serás tu por siempre Siempre vamos a ser buenas amigas Y eso es muy cool para ser real Por siempre amigas hay que ser Y yo seré y tú serás también Seremos tres amigas hay que ser Vaya, ¿eso salió de mí? Voy a intentar hacerte todo por tu amistad Pero lo que hago nada sirve ya ¿Qué hago yo? Qué miserable te hice a ti Tu amistad Me importa tanto que voy a inventar Lo que hice no sé cómo arreglar El día que con una abeja te quise asustar Lo lamento Si tú pudieras ver lo que es tú misma ser Tal como eres tú, una estrella en cielo azul Si solo fuera yo, menos igual que yo Y ser como eres tú y hacer lo que haces tú Tu estilo has de usar, no es bueno imitar Mi ropa ya tiré, eso di de dónde es Piensa por ti, verás Vi que te gusta más Lo dices perfecto No tengo que memorizar Sé tú misma como tú Yo quiero ser como tú Sé tú misma como tú De los pies a cabeza y a tu shampoo Prueba a tener un hobby Pintar o hacer valer Pues ya cambié mis clases Y contigo estaré Vete a viajar Mil cosas tú verás Cerca de ti estaré Y a ningún lado iré Sé tú misma como tú Yo quiero ser como tú Sé tú misma Quiero ser como tú Casi hermanas e igual que tú Yo no sé si está bien o mal No uso nunca hilo dental Ninguna queja escucharán Divertida es la diversión No me corrijan si escribo mal No drenen mi queso cottage Mi ropa no se paren más Divertida es la diversión Ser así es divertido 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 Ser así que diversión Diversión sin seguridad Mi pierna rota ¿Qué más da? Baila mucho sin parar Divertida es la diversión Divertida es la diversión Fuerte te columpiarás Y cantaremos sin parar Malabares quiero jugar Divertida es la diversión Ser así es divertido Ser así es divertido Ser así es divertido Ser así es divertido Ser así que diversión Destorden hay, no hay que limpiar Mucho dinero hay que gastar La dirección hay que olvidar Pues esto es divertido No nos importa el que dirán Hasta la luna hay que llegar El mundo hay que explorar Ser así es divertido Ser así es divertido Ser así es divertido Ser así que diversión Ser así es divertido Si ser así es divertido Si ser así es divertido Si ser así que diversión Josh, al fin Esta banda es asombrosa Tengo la música en mí Soy regresa Música suena Se escucha más y más El ritmo ahí está La fiesta crece más Y yo soy, soy Voy a cantarles Algo importante diré Disculpa Josh Hola, eres la chica de la mañana Sí, soy yo Se te cayeron las llaves Y quería devolvértelas Vaya, ¿cómo me encontraste? Soy psíquica Increíble Bueno, gracias Hoy me enamoré Hoy me enamoré Hoy me enamoré Hay música en mí Y el sonido le da vuelta a mi cabeza Hoy me enamoré Y voy a cantar Porque hoy me da vuelta a mi cabeza Te amo, Ciudad Central Gracias Gracias Hoy es el día de hacer lo que queramos Hoy es el día de cosas de chicos Un chico es siempre de lo mejor A las féminas Y para siempre Adiós Un chico usa su tiempo para él Con un traje irá Y cantará algo ¿Más? Suena muy bien con la otra letra Ay, ¿qué puedo hacer? El teatro musical no es mi fuerte Un chico no necesita mujer Ser muy varonil es lo que hay que hacer ¡Oh, sí! ¡Ay! ¿No era así? Puedes fuerte eructar Y rasgarte cuando quieras La solita joven También tus pantalones ¿Qué? ¿Traté de decirles? No queremos No queremos A las chicas A las chicas Son mandonas Son mandonas No hay más No hay más Un chico es siempre de lo mejor Tengo que llegar Al estudio Tu amigo de Blight no seré vio Le enseñaré a que baile con ritmo dio Cuando llegue al foro en el estudio ¡Vamos! Tengo que llegar Al estudio Si es lo último que hago No importa, adiós Buenos amigos Tengo aquí, tío Llegaremos pronto al foro en el estudio ¡Vamos! Tengo que llegar Al estudio La confianza en mi regreso dio Y me muevo Y me siento muy bien, tío Quiero estarte Regreso en el estudio Oh, genial Llegamos Inclina tu cabeza Y ya de mí Hoy te voy algo a cantar Si eres famoso E igual a mí Tu vida verás Muy diferente aquí Un serpiente Muy poco es Yo quiero una docena Solo a mis pies Si voy a la calle Algo a comprar Voy en mi chest Cuido mis pies Agua, por favor ¿Qué es esto? Es agua ¿Qué? ¿Sin burbujas? ¡Ay! Un mayordomo siempre está Cada puerta me abre al pasar Dinero tengo más de lo que ves Mis cuentas de Suiza, Alemania, Irán Un platillo y otro más Para comer te tardarás El filete muy grueso está Le pago a alguien para masticar Otro diploma al fin logré De cada maestría que aquí curse Si es muy gracioso yo no lo sé Que otros rían yo les pago bien ¡Oh, vaya! ¿Por qué sigo de pie? ¿Por qué sigo de pie? ¿Por qué sigo de pie? Zúpanme Ah, mucho mejor así ¡Solo de baile! ¡Oh, muévanme! Agítenlo que su mamá les dio ¡Sí, bailen, bailen, bailen! Me gusta lo que veo Yo no debo hacerlo Pero ustedes lo hacen bien Eso es Pregúntame y justo no es ¿A dónde yo voy? Siempre a mí me ven La envidia es fácil de sentir Si yo uso joyas y voy por ahí Es la vida de un superstar Puedes ver qué fácil no es así andar Ahora contaré hasta tres Por mí lloré fuerte otra vez ¡Ey! Ah... Alguien sé que mis cejas Siento algo de humedad ¡Genial! ¡Sí! ¡Genial! Voy a papá Voy a papá Voy a papá Mira lo que hay alrededor Todo es delicia No hay nada mejor De los dulces hay una gran variedad Todo es de calidad Pruébalos Dirás que sí Los sabores vienen de allá De cereza, caramelo y más Cupcakes, dulces y lentes de paletas Hay dul, delicias, deli, dulces Nunca acabarán Delicias, dulces, delicias aún Los dulces se van a encantar Delicias, dulces, delicias aún No podrás nunca parar Una mesa con mil dulces para compartir ¡Guau, guau, guau! ¡Oh, guau! ¡Hay una máquina de boba de mascar! ¡Guau, guau, guau! Rollos como un macarrón Un pudín de gran sabor ¡Tú, delicias, deli, dulces, nunca acabarán! Delicias, dulces, delicias aún Los dulces se van a encantar Delicias, dulces, delicias aún No podrás nunca parar Delicias, dulces, delicias aún Los dulces se van a encantar Delicias, dulces, delicias aún No podrás nunca, nunca parar Nunca parar Ahí van las personas, Rosal Al humanario Temprano en la mañana, Blight se enfermó No lo podía entender Pues vino a escucharnos, pero no lo logró En vano todo fue Porque el plano nos oye Rosal Porque no nos escucha hablar Un humanario Puede ser un humanario La temperatura toma ya Tenemos que curar a Blight Enferma está No hay que parar hasta que escuche Hasta que oiga nuestra voz Mide sus reflejos y su oído ve Por si algo no anda bien Grítale muy fuerte para ver si te oye Tal vez si tocó este cun Porque el plano nos oye Rosal Porque no nos escucha hablar Un humanario Puede ser un humanario La temperatura toma ya Tenemos que curar a Blight Enferma está Porque el plano nos oye Rosal Porque el plano nos escucha hablar Porque el plano nos oye Rosal Porque el plano nos oye Rosal Porque el plano nos escucha hablar Yo no soy un humanario Yo soy un animal Es la señora Tombly Tenía una mata para coser Su punto fue por el aire fue Los dedos más rápidos que nunca vi A noventa grados las piernas alzaba así Como se la es sanate Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Nunca has visto a alguien así El Kung Fu a ella la hace muy feliz Colchas hechas con gran suavidad Que hasta el perro aguantará Ni a sus pulgas más Como se la es sanate Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Es tan popular, espectacular Es sorprendente y confi maniática Cuadros aquí por el aire van Es sanate, no hay nadie igual Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Con se la es sanate Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah La noche se hace oscura Y hay luna llena en el cielo En la distancia oyes un aullido Y un grito que hiela la sangre Crees que probablemente es el viento Pero luego algo más pasa Algo que te hace pensarlo de nuevo Algo se mueve en la oscuridad Y tienes un presentimiento De que algo está mal A un refugio corres Cierras muy bien Pero atrás hay una sombra Que en el piso ves Quieres gritar Correría algo más Tembloroso, sudas más Sientes tus latidos Esas garras, esos dientes Quien es el de ahí Es un erizo Tú no lo creerás De hecho luego estás Solo de adiós Pues no habrá donde esconderte No podrás escapar Hecho un lobo estás No me importa si bailan bien Hecho un lobo estás Oye, son muy buenos Hecho un lobo estás No me importa si bailan bien Hecho un lobo estás Yo y mi cola Sombrero de copa Demonio es mi corbata Mi cola de estreno es Un tap yo lo bailo Mis pies van volando Si mi cola de estreno es ¿Estás bien? Y cuando en el ritmo estoy Veré que así me muevo yo Mi cola y yo siempre al bailar Podemos caer y resbalar No puedo evitar bailar Un tipo sin igual Si mi cola de estreno es Lo que se perdió A la caja llegó Ven aquí tal vez este lo que se perdió Siempre algo está esperando ahí Un bolso O cabellos Un acordeón ¿Esto qué es? Hubo es que nadie se comió Pero no es todo Hay algo más Hay una goma de mascar Una corbata sin igual Ven hay que ver todo lo que hay Lo que se perdió A la caja llegó No hay que temer Lo que no ves A la caja llegó Un homo que estaba en un jardín Una muñeca que es feliz Un gran reloj que nuevo está Y un muedro de limón detrás Aléjate o me morderás Esta cabeza miedo da Este anillo enorme es Sé que alguien canta es este pez Lo que se perdió A la caja llegó Ven a perder Qué bueno es A la caja llegó Lo que se perdió A la caja llegó Sé que les gusta mostrar Lo que se perdió Lo que se perdió A la caja llegó Un buen disfraz Billetes de más Imperial El fantobrial Nos gusta lo que se perdió Pero no hay anteojos Blight se va Nos dijo que se marcha Siento ya Un hueco en el alma Va a un lugar Donde va a aprender Y nadie ya Aquí va a estar bien Mi amiga fiel Para mí eso era Pienso que Ella cerca de mí estaba ¿Qué pasó? Algo hice mal Yo bromeé de más Sobre su gran cabeza Oh Blight Quédate por siempre Escucha Blight No te vayas Vuelve Tenemos mucho que hablar Me llevaba a pasear Oh Blight Quédate por siempre Ya empacó Al tren no espera más Al tren no espera más Y al abordar Mis lágrimas caen más ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo mal? Seré yo Huelo mal Si me ves llorando No me puedo contener No puede controlarse Sí Cerca de él Una coladera Él está Oh Blight Quédate por siempre Escucha Blight No te vayas Vuelve La vida no será igual Rosalía el culpable fue ¿Qué? Blight Blight Quédate por siempre No te vayas Ay Voy a extrañarte Oh, creo que estoy llorando ¡Tac, tac! ¿Quién es? Mi corazón roto Blight Quédate por siempre Tal vez sea mi culpa ¡Listo! Hoy yo pensé en ti Cuando me haces reír Mi día iluminas más Y parece Que dentro de Mí estás Y pronto será Cuando te vuelva a ver Pero mientras Sé que te extrañaré Y pronto será Cuando te vuelva a ver Pero mientras Te extraño Hasta verte otra vez Eso fue asombroso